Se va acabando agosto, pero todos tranquilos, que el servicio de lanchas al puntal continúa por lo menos. Pues estaremos hasta el mes de septiembre completo, o sea que os esperamos en el puntal a todos. Con horario hasta septiembre... Con horario como siempre, cada media hora, depende del día, cada... Bien, pero todos los días... Todos los días del mes de septiembre. Todos los días del mes de septiembre, os espera aquí Teresa, por ahí bajo ya está Miguel Ángel, y aquí tenéis los letreritos que os anuncian, que podéis continuar asistiendo a la playa del puntal durante todo el mes de septiembre, y a lo mejor hasta algún mes de octubre. Teresa, hasta luego. Bueno, un saludo a todos. Y a disfrutar de este verano que mira hoy que día gris. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta luego.